Como si el tiempo se hubiera detenido dentro de este colegio ubicado en la costa de Sendai, todo ha quedado intacto como aquel 11 de marzo de 2011, cuando el tsunami barrió el noreste de Japón. En su interior, el colegio Arahama sirvió como refugio para salvar a 320 alumnos, profesores y otras personas de la monstruosa ola que engulló centenares de viviendas y cobró la vida de más de 18.000 personas. Guiados por los responsables del centro, los alumnos corrieron escaleras arriba hacia la azotea del edificio de Cuatro Plantas, situado en primera línea de costa, después de oír la alerta de tsunami tras el fuerte terremoto de 9,1 grado Richter, con epicentro frente a la costa de Sendai, de aquel fatídico 11 de marzo. Y como si de una película se tratara, vieron como un enorme muro negro acababa con todo a su paso, rebasando el segundo piso del colegio que quedó rodeado por el maremoto, pero con sus ocupantes a salvo en la azotea. Chikako Shouji, una vecina de la zona, recuerda la tragedia. Los evacuados permanecieron en la azotea del colegio hasta 27 horas después del desastre y su rescate tuvo lugar con helicópteros de las tropas niponas. Y aunque ya no recibe estudiantes, el colegio Arahama sigue en pie para hacer una lección palpable de la importancia de instruir sobre los desastres naturales.